Una tragedia en Cusco, ahí un ómnibus interprovincial de la empresa Palomino cayó a un abismo de más de 100 metros. El resultado, 23 personas muertas y 30 heridos. Este accidente se produjo cuando el bus se desplazaba por la carretera Puerto Maldonado hacia Cusco, cerca al distrito de Marcapata. Al lugar, inmediatamente llegó la policía de carretera y agentes de serenazgo, quienes trasladaron a los heridos hasta el hospital regional. Hasta el momento no se sabe qué fue lo que originó el terrible accidente, si fue negligencia del conductor, si algún auto lo cerró. Eso está en investigaciones. Lo cierto es que hay 23 personas muertas más en la lista en nuestras peligrosas carreteras. ¡Gracias!